Muy buenas chicos, si queréis saber cuan bueno es Beta Raybill y si merecería la pena comprarlo, en este vídeo lo haremos de todo Su stats, su kit, su equipo, si podrían pedirlo para un legendario y hablaremos de sus ISO 8 Así que si queréis saber todo esto y mucho más, pues no paráis un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Si hay una experiencia aquí y no lo dudéis, da a la autosuscripción, el que aparece por aquí, por la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo Intentamos siempre traeros las últimas novedades Y ya salió chicos, ya salió Beta Raybill, ya tenéis las ofertas, orbe por núcleos, etc, etc Obviamente yo me encuentro de vacaciones en este momento, estoy aquí en la playita pasándolo bien Pero no voy a dejaros sin hacer el vídeo, con lo cual lo he grabado antes Obviamente esto es imagen de servidor de pruebas Obviamente yo no tengo este Beta Raybill a 7 estrellas doradas Ya me gustaría, pero no Entonces, pues bueno, voy a grabar el vídeo para que lo tengáis todo Que sepáis del personaje, si merece la pena que compáis algún orbe por núcleos Alguna ofertita, lo que queráis vosotros Si os mola el caracaballo, pues darle cañísima Nada más, vamos a ver un poquito el aspecto Me parece que es perfecto Es tal cual de los cómics, incluso de las películas Si salían las películas, si os fijáis en este careto Podéis encontrarlo en la película de Thor Ragnarok En el Coliseo, donde se pegaban Thor y Hulk Pues ahí encontráis esta cara Estuvo a punto de salir en esa peli Y no salió por poquito, lo quería haber metido el director Y al menos pusieron su cara en el Coliseo Como uno de los grandes ganadores del pasado Decían que iba a aparecer en futuras películas Pero al final nunca he encontrado un hueco para él de momento Más que un cameo, un easter egg de ese estilo En cuanto al aspecto, me parece que está genial Tiene además el martillo, el Stormbreaker original Este es el Stormbreaker original Es un martillo igual que el de Thor que le dio Odin Y es tan digno como Thor Con lo cual es como un Thor de otro planeta Es un Corbinate o algo así Su planeta es Corbin, son los Corbinaitas o algo así No sé exactamente cuál es su especie Pero son estos cara a caballo Y bueno, en cuanto a su rasgo Son los típicos que podemos esperar Héroe, cósmico, místico, protector Es el protector del equipo del Bifrost Y es Asgardiano también Por alguna razón Es Asgardiano, aunque no es Asgardiano Pues supongo que yo que sé Porque sí Beligerante es por lo de la guerra Nada más En cuanto a los estos es como muy normal Vamos a ir a ms.g.marvelestadyforce.com Para ver sus stats y su kit Bueno, ya estamos con nuestro finalizado Vamos a buscar los stats del personaje Con máximo estrellas doradas Máximo estrellas rojas Con que sabemos que no es lo más realista Nos ayudó a hacernos una idea De cómo sería el personaje En relación al resto de personajes del juego ¿No? Cómo es de bueno Cómo es de fuerte De salud De armadura Etcétera, etcétera Lo vemos sin ISO 8 y sin nada Y lo vemos aquí ya buscadito Vamos a verlo un poquito En cuanto a estadísticas Al ser un tanque Espero que tenga buena salud Seguramente resistencia Y armadura Es un poco lo que busco Concentración y daño No espero que sean grandes Pero daño me gustaría que lo fuera Porque creo que nos aportará más en incursiones Obviamente estos stats Van a mejorar en incursiones Por estadísticas Que le dan el resto de personajes Del grupo Empezaremos por salud Salud la tenemos en el número 31 Hay que recordar que en incursiones Val Le va a dar un 50% más de salud Con lo cual esto subirá bastante Y de este 1.320.000 Seguramente se plante Pues prácticamente los 2.000.000 Más o menos como Val Pero claro Val También ya está contra su pasiva Con lo cual bueno Estadística 31 No está mal de vida Me habría gustado que tuviera más Al ser tanque Pero bueno Subirá más en incursiones Daño Daño no esperaba gran cosa de él Y está en el 30 O sea exactamente igual que en vida Y encima a esto A este daño de 89.000 Le tienes que sumar un 25% más Que le va a dar la propia Val De nuevo Y le va a subir esto seguramente Ciento y poco por acá Pues mira no está mal Está en top 5 del juego En daño En incursiones Fuera de incursiones Se queda top 30 Que tampoco está mal para un tanque Me lo esperaba bastante peor esta Siguiente Armadura Armadura está el primero El primero ¿Por qué? Porque él da armadura en En su pasiva En su habilidad del liderazgo Con lo cual Personaje con más armadura del juego Obviamente esto aumenta en incursiones El 60% Que yo creo que ya está incluido aquí Sinceramente El 60% extra Que da en incursiones A su equipo Yo creo que ya está teniendo en cuenta Personaje con más armadura del juego Con lo cual va a mitigar Mucho mucho daño Concentración Está más abajo Hasta ahora Su peor característica 103 en concentración Con lo cual Eso lo veremos Cuando Cuando miremos Si pone algún efecto negativo Etcétera Etcétera Si bien Pues Silvi va a dar Un 65% de concentración A su equipo Y creo que Loki también da algo De concentración Pero a lo mejor Es solo a los villanos Místicos Controladores Con lo cual Pues bueno No hagáis mucho caso a eso Entonces Bueno 65% de concentración Le pasaría de 100 Porque tiene aquí 21.000 Le colocaría Seguramente 27 28 Algo así Se puede quedar En top 30 De concentración No está mal Bueno Accesible Veremos equipo de efectos negativos Como digo Resistencia 24 Vale Normal Igual que la salud Que el daño Con lo cual Es normalita Y en resistencia Recordad que Kid Loki Va a dar un 100% más De resistencia En incursiones Con lo cual Pasaremos de estar En este puesto 24 Seguramente Estar en un puesto Top 3 En cuanto a resistencia Con lo cual En incursiones Va a entrarle pocas cosas La verdad Eso está bien Velocidad No esperamos Que fuera muy rápido Porque es un tanque 113 de velocidad Es lentillo Pero no es ultra lento No es mega ultra Mega lento Como los tanques Que tenemos aquí al final Drax Guardia de Ame Juggernaut Con lo cual Bueno No está mal Es lentorro Seguramente El último del equipo Pero bueno No está mal Vamos a mirar un poquito Por curiosidad El tema de velocidad Del equipo Que eso no lo suelo mirar siempre Pues mira El tema de velocidad Sí que es verdad Que va a ser el más lento Primero irá Val Después irá Pues o Sylvie O Loki Después irá Loki adolescente Y por último Beta Ray Bill Con lo cual Bueno Ya está El más lentito del grupo Vamos a ir a A ver su kit de habilidades Vale chicos Y con medio vídeo hecho Ha habido una actualización Del kit De habilidades De Beta Ray Bill Que obviamente No se ha actualizado Para cuando estoy grabando Este vídeo En la página oficial De Marvel Strike Force Con lo cual Un poquito raro Va a ser esto Pero vamos a intentar Verlo Vamos a leerlo Muy rapidito Pues aquí hemos tenido Algo que ver El feedback Que le hemos dado A los desarrolladores Y me alegro De que lo hayan hecho Pero me ha jodido Un poquito el vídeo Que ya tenía grabado Dice El equipo de desarrollo Ha estado revisando Las sugerencias Que nos han enviado Los jugadores Sobre las habilidades De Bill Raios Beta Así como los creados De contenido Que han mantenido Oportunidad de probar El personaje A través de El servidor de pruebas Correcto Ahí hemos dado El feedback Estamos de acuerdo Con varios de los puntos Y haremos a estos cambios Antes de que podáis Desbloquear el personaje De ahí que lo estáis viendo Ahora El día que ha salido El personaje Este es un resumen De los cambios Que veréis a continuación Se ha reducido El costo de energía Su habilidades especial Y definitiva Enorme Su habilidad básica Genera energía Y habilidad para sí mismo Para aumentar la frecuencia Del uso del especial Y la definitiva Brutal En la habilidad especial Se ha cambiado Bythros por cósmicos En la última línea Para posibilitar Más estrategias Más theorycrafting Se han eliminado Los requisitos específicos De incursiones De sus habilidades Definitiva y pasiva Para darle más viabilidad Fuera de este modo Mucho más recomendable Ahora para dimensión oscura Y se ha añadido Una mecánica de activación Para que tenga mejores sinergias Con héroes asgardianos Y otros equipos Con más crítico Además se elimina El requisito de no invocados Su habilidad definitiva Para darle más valor Con personajes invocados Por Loki o Gela Ya está Las habilidades están aquí cambiadas Lo que vamos a hacer Es ir viendo El kit Y al mismo tiempo Ir viendo también Los cambios Que han metido Al mismo tiempo ¿Vale? Para que veáis Que son mucho mejores ¿No? Entonces básicamente Si este personaje Era de los más caros De C4 Va a seguir siéndolo De hecho las habilidades Creo que han mejorado Incluso más Especialmente la pasiva Me parece brutal Ahora mismo Vale Vamos a empezar por la pasiva Se van a poder Rometormentas Al aparecer Otorgan su vida de defensa Durante dos turnos Tres de invencibilidad Tres de desvío a sí mismo Y todos los aliados De Bifrost Y héroes asgardianos Es lo nuevo que ha añadido Esto es la parte Que ponían aquí Ahora va a ser dos turnos Y aparte esto Que ponen aquí abajo También se lo han puesto Para que ya no se tenga Que ser en incursiones ¿Vale? Después tiene la regeneración asgardiana Perfecto Con la salud Este personaje Cae por debajo del 50 Si tiene provocación Se la quita Y recupera un 30% De la vida máxima Que tuviera Con lo cual Un poco de protección Para sí mismo Luego está la mecánica De la vida Que es un 10% De resistencia Y otro 10% Para su equipo Y si lo mejoramos Luego la vida Será un 50% Para él Y otro 50% Extra Para su equipo Un total de 60% Ahora mismo está bugueada Lo que estáis viendo Después Cuando la salud De una bala aliada Se arruja por debajo del 50% Recupera un 30% De la vida máxima De este personaje Y obtiene provocación Se cura a sí mismo Y provoca Para proteger a bal Con lo cual Pues ya lo estáis viendo Muy completo Pero es que además Le he añadido una cosa Que estáis viendo ahora mismo En pantalla Que se llama Con golpe crítico Suyo O de un aliado O tiene más una carga De activación ¿Y qué hacen con esa carga? Pues bueno Que durante el turno De cualquier personaje Si este personaje Tiene 4 más cargas de activación Ataca al enemigo Con más salud Inflige un 200 de daño Aplica bajada de defensa A ese personaje Y pierde 4 de activación Con lo cual Ya lo veis Que va ganando cargas Con críticos suyos O de cualquier aliado Una cosa que yo no tenía Y con lo cual Plug and play Perfecto Y luego al mismo tiempo Pues pegar un zurriegazo Rollo Thor Al personaje Pues con enemigo Con más salud Pues le pone bajada de defensa Y perderá las cargas Perfecto Bueno obviamente El 50% más de armadura Y para tanto para él Como para su equipo Creo que es importante Y no va a ser solo En incursiones ¿Vale? Que lo sepáis ¿Qué pasa si mejoramos Esta pasiva? Obviamente Va a tener un 50% más De armadura Tanto él Como su equipo Y esa habilidad de aliado Que afecta a más personajes Esta es esencial De las primeras Que tenemos que poner De todo el equipo Con lo cual Perfecto Esta habilidad Hay que mejorársela Al máximo Aunque la veis Ahora bugged Pero bueno Ya estáis viendo Un poco en pantalla Lo que realmente va a hacer Continuaremos ahora Con la básica Golpe relampagante Ataca al objetivo principal A todos los enemigos En la misma fila Es algo parecido Como al ulti De Big Vision Por un 230 daño 35% de daño Contra objetivos Con subida, defensa O regeneración Con lo cual Un poquito daño extra No sé si es 35 Por una o la otra O es O se pueden sumar Las dos Diría que es una O la otra Haya una La otra O las dos Es un 35% Convierte además La subida, defensa Y la regeneración De cada objetivo Con lo cual Si las hay Las va a convertir Los enemigos Con subida, defensa Y regeneración No pueden bloquear Este ataque Las incursiones Cuando este personaje Contraataca O asiste Tiene regeneración O tiene un 100% De daño adicional Para este contraataque O asistencia Igual que todos Los miembros del equipo Y que pasa Si la mejoramos Pues 70% más de daño Principal y secundarios Que está bastante bien 70% está por encima De la media Y encima Es toda una fila No iba a decir Principal y adyacentes Es toda una fila Con lo cual Puede ser entre 1 y 5 objetivos Entonces bueno No está mal Porque la subida de daño Se multiplica Y 15% de daño extra Contra enemigos Con subida de defensa O regeneración Bueno Puede ser opcional Puede estar de lujo No está mal La subida de ataque Es buena Pasa a subir Un 50% más de daño Creo que no está mal La verdad No está mal El problema Es que ahora Esta habilidad También va a dar Energía de habilidad Y eso es muy potente Es una cosa Que le han añadido Con el rework Y también El ataque especial De ISO Con ataque de asistencia También dará Una energía de habilidad Esto es para que utilice Más frecuente especial Y ultimate El problema es que No sabemos Si esto es necesario Mejorarla o no al máximo Y por tanto A mí me voy a guardar Si este C4 Va a ser necesario O no Si esto lo tenemos De normal Pues no lo mejoréis Si es solo por el daño Me basa un poquito Lo que iba a decir En este vídeo ¿Vale? No lo mejoréis Que lo de energía de habilidad Está atado A tener que meter El C4 a la básica Entonces quizás Si convenzca En cuanto al ISO 8 Pensaba decir Este personaje incursor Pero si esto Lo hace con ataque De ISO Atacante También me puede gustar Mucho Para que haga su ataque Constantemente Y consiga el doble de energía Cada cae marquitas ¿No? La verdad es que Sería muy muy potente Pero claro Teniendo en cuenta El tema de los críticos Como he visto más abajo Quizás siga viéndole Como incursor Pero por desgracia No creo que llegue a esencial Así que la voy a dejar Su como opcional De lujo Buena Estruendo atornador Es su habilidad especial Coste 6 de 6 Habilidad de primer turno Ataca al objetivo principal Y adyacentes Por un 350 Otro multitaque 50% de probabilidad De aplicar aturdimiento Al objetivo principal O tiene provocación Dos turnitos Con lo cual es La habilidad de tanqueo Y otorga más una subida de defensa Hasta un máximo De 3 Y dos desvíos Asimismo De todos los aliados Del Pifrost Buen ataque defensivo Porque ataca Y defiende al mismo tiempo Porque tiene la provocación Y su vida de defensa Para todo el mundo Que lo tenemos Si la mejoramos Se da por ciento Más de daño principal Y adyacentes Que es una buena subida Igual que la anterior Pero es que además Siempre aplicará aturdimiento Y este control adicional Es muy bueno Con lo cual Está obviamente Esencial Y acabamos Con acorrazado Scuttlebutt Que es la nave De ese señor De Beta Ray Bill En los cómics Ataca a todos los enemigos Por un 422 De daño 25% de daño Adicional Por cada efecto positivo Que tenga Algo similar Al de Sanchi Entonces no entiendo Que habrá que tarjetear Al que más daño tenga No creo que lo aplique A cada objetivo Sino al que tú Tarjeteas Al que tú pones El circulito Convierte todos los efectos Positivos de cada enemigo En hemorragia Una conversión brutal Y he visto que la concentración No era el fuerte De este señor ¿Vale? Por mucho que se la mejoren Es posible que esto No lo resistan De vez en cuando ¿Vale? Si este personaje Tiene 4 más aliados Asgardianos No invocados El ataque tiene Un 50% de daño extra Bueno No está mal ¿Qué tenemos si lo mejoramos? 80% de daño A todos los objetivos Que ya es brutal Porque si utilizamos esto En segundo turno Seguramente aún tengamos Bastantes objetivos En una cosa normal Más de daño Después iré al especial Después iré al especial Después el ulti Y por último La básica Pasaremos a hablar De su equipo Su equipo es el equipo Del Bifrost Equipo místico De incursiones El nuevo equipo Que viene a reemplazar A los nuevos guerreros Darkhold Dormammu Dormammu Pero si habrá que ver Cuáles son los más caros Los C4 Que no nos coincidan Etcétera Los materiales únicos Que no nos coincidan Para no tener que repetir Porque son muy escasos Y bueno Luego aparte de esto No creo que tenga mucho uso En la arena Y ya está Se acaban los modos de juego Con lo cual Bueno Equipo bueno Creo que es un equipo Que no hay que escapear Que hay que invertir Pese a que no sea requisito Para nada Pero creo que es necesario En cuanto a como conseguiremos A Beta Ray Bill Sabemos Por el blog Que tuvimos Del mes de julio Que tendremos un evento Sobre él Su evento Será este Viaje Del Scuttlebut Del 24 al 31 Con lo cual Si estáis viendo este vídeo El 14 al 15 Cuando sale el personaje Por estrellas rojas Y por orbes de personaje Que sepáis Que su evento Será una semana Del 24 al 31 A finales de mes Seguramente Último evento Del mes de julio Y tendremos ya Los eventos de Sylvie Pues para el mes de agosto En cuanto a de que va a adaptar El evento Todavía es muy pronto Y no lo sabemos Quizás para Cuando seáis viendo este vídeo Quizá haya Datamaze Pero para cuando yo estoy grabando Todavía no tenemos noticias Están atentos al canal Para enteraros de como conseguirlo ¿Así podrían pedir este equipo Para un legendario? Pues lo de siempre chicos Sabéis que está todo encima de la mesa Lo mismo que dije con Val Y con KidLoki Bueno en principio no Me parece poco probable Porque nos han pedido ya Sapiencial Y aunque nos pidieran Un segundo equipo Para el próximo legendario Pues bueno Ya tenemos Sapiencial Como ese Es raro que nos pidan Dos equipos nuevos Para un nuevo legendario Pero bueno Lo hicieron con Morgana Y con algunos más No es imposible Pero creo que es poco probable Además creo que este equipo Lo va a comprar mucha gente No creo que tengan malas ventas Que es un poco Lo que suelen aprovechar Cuando meten Los personajes O los equipos Como registro por un legendario Cuando han tenido malas ventas Y quieren potenciarlas En este caso No creo que vayan a ser malas Las de este equipo Y por tanto Me es raro Pensar que nos lo van a pedir Pero bueno Como lo vamos a subir Bastante fuerte Si en el futuro Nos lo piden para algo Pues bueno Creo que no vamos a tener problema Con ello Con lo cual Mi consejo es que inviertas En este equipo Tanto si es para legendario Como si no ¿Vale? Pasaremos a hablar De ISO 8 De este personaje Ya hemos visto Pues bueno Que todos sus ataques Son multiedakes Tenemos el ulti Que es a todos los enemigos Tenemos este especial Que es el principal Y hay accedentes Y tenemos incluso la básica Que es a toda la fila Entonces son todos multiedakes Y por tanto Incursor Es la que yo le he puesto De la que creo que le irá mejor Esto es especialmente potente Con los cambios Que han hecho en su pasiva Con golpe crítico suyo O de un aliado Incluso esos aliados También cuentan O tiene más una carga de activación Cuando llega a 4 Pega un zambombazo De 200 de daño Que aplica a bajada de defensa Del personaje enemigo Con más salud Con lo cual Es otro punto a favor De ponerle Incursor Creo que esto le va a venir bien Ahora bien También tiene esto Los nuevos cambios En su kit Hacen que atacante También gane enteros Porque con atacante Va a obtener energía Y habilidades Con ataque de ISO Con ataque de asistencia Y claro Si podemos tirar el ulti En la mitad de turnos Pues nos vendría muy Quiero que muy bien Si hubiera que Entonces a lo mejor Tenemos que tocar un poco Los ISOs del resto del equipo Poner a lo mejor Más hostigadores Algún otro incursor Que no sea él Pero Pero es Es muy goloso Entonces En primeras Todo me grita A incursor Pero atacante Le veo también Cierto valor Con lo cual Tenerlo en cuenta Y nada más chicos Con esto vamos a terminar Un poquito El tema este Porque Sabéis que lo estoy grabando Durante mi periodo de vacaciones Bueno Antes de mi periodo de vacaciones Y esto lo estáis viendo Durante mis vacaciones Con lo cual No tengo el orden de estrellas rojas Ni el orden de personaje Para abrirlo Si tenéis curiosidad Pues bueno Lo puedo grabar Con el móvil Pero yo creo que Tampoco me va a la vida Igualmente voy a dejarme En comentarios Cuantas estrellas rojas Habéis sacado Si habéis abierto Muchos orbes Os ha costado mucho Poco Si habéis abierto orbes De personaje Que tal os ha ido todo eso Yo os aseguro Que voy a comprar Algunos orbes de personaje Con núcleos No sé si por eventos O simplemente por tenerlo Me parece buen personaje Y en cuantas estrellas rojas Pues desearme suerte A ver si consigo mejores O peores que vosotros Nada más chicos Con esto acaba este Pros y cons De Beta Reveal Espero que os haya gustado Y os haya resultado Interesante Y os haya aportado Mucha información Como siempre en comentarios Podéis dejarme cualquier cosa Que queráis Tanto de esto De las estrellas rojas Que he dicho Como de cualquier duda De Marvel Strike Force Y os responderé encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido útil O si os ha entretenido Dejarme un like muy grande Y lo vayáis Compartirlo Con vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribidos al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y que nuestro canal Siga creciendo Estamos en todas las redes sociales Encontraréis los links En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal Discord No tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Que hacemos directo En Twitch De lunes a viernes Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos en la próxima